Bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Ramdolot, bienvenidos chicos a esta magnífica serie que vamos a continuar Donde lo dejamos en el capítulo anterior, capítulo en el cual hemos vencido a la líder Misty Que nos ha, no, 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 la verdad no nos ha dado problemas, sino que su súbdita, la de aquí Que me cuentas, tienes que luchar contra tus entrenadores para saber lo fuerte que eres, pues, pues He feleado, he feleado, el puto Drowsy ha hecho púas y no lo he tenido en cuenta, no lo sé Y hemos perdido una vida, hemos perdido a nuestro querido y amado por, por muy poco Si es ninja, me cago en la madre que lo parió, ay madre mía, me duro y mucho la muela Es que, ando mal de la muela, creo que tendré que ir al dentista en estos días, no, no, no lo sé Hermanos, podéis dejar un like, podéis dejar un like porque el capítulo anterior, la verdad Le, le, le han dado mucho amor, le, 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 me cago en todo, me cago en todo Ha sido un capítulo bastante bueno, eh, hemos evolucionado a Julián, hemos evolucionado a Magno Y en el capítulo hoy me gustaría evolucionar a Lucas, eh, porque quiero saber si es un Hitmonlee, un Hitmonchan o un Hitmontop Aparentemente por ahora es un Hitmontop, ay madre mía, lo que, me cuesta mucho gesticular, eh, a la hora de hablar Pero, pero hermanos, aquí, aquí tenéis el gameplay del, del día, el vídeo del día A ver enfermedad, yo ahí, como andas, como andas Que tenemos a Paras, que Paras, eh, creo que con piedra hoja evoluciona a Parasect Que pereza la verdad, la verdad, que pereza Parasect Porque no es un buen pocón Es, eh, débil, eh, por cuatro el fuego y débil por cuatro al volador No es una muy buena combinación de tipos Pueden morir muy fácilmente Así que vamos al momento ¡No! ¡No! Que hay combate Hola, güey tipo, que esto es más difícil de lo que te pensabas, eh Pues a mí me va a descarnar, lo he derramado un montón de listos y fuertes Pokémon No me digas eso Bueno, güey tipo No No Hola Hola Me cago en la... Cuatro Pokémon Cuatro Pokémon Tentacool Vale El problema es que tomas con Tentacool Como que no Eh... Al diecisiete, ojo, güey Es que el único que tiene un ataque que la afecta Magno tiene algo que le haga bastante daño No, megacuerno es veneno, megacuerno no es muy eficaz Lanzarroca, presa, fuerza bruta No, 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 no El único que puede hacer algo es Tomás con gigadrenado Es que es el único Disculpad, y veamos que ataque Me he traído agua, me he traído agua Aquí tenemos el puente Pepita Que son muchos combates consecutivos Dulce Aroma Que me baja, me baja la velocidad No, la evasión La evasión, perfecto Gigadrenado Y a ver Si este Tentacool muere de un golpe Es veneno Pero también es agua No, golpe crítico y no muere de un golpe En serio En serio En serio Disparo el lodo Disparo el lodo A ver cuánto me quita Tomás, tomás, tomás Me baja la velocidad O la precisión La velocidad Sigo siendo más rápido Sigo siendo más rápido Es un poco muy rápido Tentacool es Primera evulsión Otro crítico Madre mía Tomás Puto amo Tenemos que cambiar a Tomás Porque tiene la velocidad baja Y tiene la Y algo más Me ha bajado la La evasión Me cago en la madre De los paleros Lucas sube al nivel 18 Hit on top En serio En serio un puto Hit on top Pues Tipo lucha Creo que voy a tener que seguir con Tomás Con aire afilado Porque es que no me queda otra Podría tirar Fuerza bruta Me acuerdo Lanzarrocas no es muy eficaz Me acuerdo tampoco Pisotón, doble filo No me dan suficiente confianza Lucas Rufo reducción Como que no Y Itami Y Motak Como que no Tengo que continuar con Tomás Es que madre mía Tomás es el puto amo Es el puto amo A ver Hit on top Fola Fola tranquilo Hit on top No me he olvidado la intimidación Se me ha olvidado por completo Intimidación Me cago en la madre que me parió Aire afilado A ver Hit on top No muere por la intimidación Me cago en todo Placaje eléctrico En serio Tomás 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 Me quita Me quita menos de lo que esperaba En teoría La disigencia de aire afilado Muere No lo fallo Perfecto Hit on top Muerto Bien Bien Me ha quitado Me ha quitado menos Con el placaje eléctrico Se ha quitado vida Lo cual me ha servido Para que muera De dos aire afilado Tomás 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 Quiero perder golpe cabeza Si golpe cabeza Me parece un pedazo de ataque Pero es que ya con gancho alto Llamar a la gigadrina Y aire afilado No puedo quitar nada Gancho alto Si que podría quitar La verdad Teniendo con Nocturl Forza Bruta Y tengo con Nidoran Creo que también Forza Bruta Quitemos gancho alto Porque Pero golpe cabeza Buah Es que golpe Tiene 85 Gancho alto Y golpe cabeza Tiene 70 Pero puede hacer retroceder Y de gancho alto Es que Es que no No puedo No puedo quitar gancho alto Me parece muy verdad Que la verdad Que no aparenta Golpe cabeza Lo siento Brilum En serio En serio Un puto Brilum Me cago en la madre Que lo pario Tomás Es perfecto El aire afilado Por 4 Pero Tengo que cambiar Porque Está intimidado No lo va a matar Magno con un Megacuerro No lo puede hacer bien Incluso Lucas Con rueda fuego Lo puede hacer bien Pero Pero vamos con Nidorino Que ha evolucionado En el capítulo anterior Nidorino Tu primer combate Si no Y luego está Al 16 Megacuerro Piso 2 Megacuerro A ver Le he dado la B Megacuerro Somos más rápido A ver El Megacuerro Cuanto le quita Es planta Pero también es lucha Le quita Menos Cuchillada No me envenen No No me envenen Como más un crítico Estamos jodidos Como más un crítico Estamos jodidos Pero no me va a ser crítico El Megacuerro Va a ser crítico Y lo va a matar Muere Brilum Muere Crítico 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 No, no, no Golpe cabeza Magno 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 El Megacuerro No tiene posibilidad De fallar Cuanta precisión Tiene Megacuerro Porque es como Que falla el Megacuerro Me 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 85 Doble filo Piso Creo que es mejor Doble filo El doble filo Fijo que lo mato Y no creo matarme Un doble filo Doble filo Somos más rápido No tiene nada de prioridad Brilum debería de morir Muerto Golpe En serio Ahora el crítico Magno No mueras Magno Magno No No me ha quitado vida Tenía 15 o 13 No lo he visto Magno Suba al 18 Perfecto Intenta aprender Tumba rocas Ya tiene un ataque tipo roca Lanzarrocas tiene 50 de potencia Precisión 90 Y tumbarrocas tiene 50 Y tiene precisión 80 Tiene la misma potencia Tumbarrocas tiene menos precisión Pues lanzarrocas tiene 90 Cierto Efectivamente Pero tumbarrocas puede bajar la velocidad Me vale verga Porque Magno es un poco muy rápido la verdad Prefiero lanzarrocas Prefiero la precisión La verdad Si Tapubulu Me cago en todo Fola Fola que tienes un tapu Me cago en la madre Que tenías 3 pocón Que bueno Más o menos Pero tienes un Tienes un puto tapu Es que tomas esta mitad de vida Julián puede hacerle algo a ese tapu Es que no sé si es tipo hada Tipo Tipo que Podría tirar de frío polar Tiramos de frío polar hermanos Vamos con Julián Vemos su set move Y tiramos de frío polar Espero Como tenga algo eléctrico Como tenga algo hielo Me cago en la madre Tapubulu Tranquilo Tapubulu Que en teoría Es planta Ada No lo sé Voy a verlo Voy a verlo Voy a verlo Hermanos Hermanos Estamos Estamos en momentos Críticos De la serie Que ya hemos perdido una vida En el día de ayer Y no quiero perder otra Si no me equivoco Si es planta Es planta ada A ver Voy a ver Tapubulu Estoy buscando Tapubulu Y a ver Tapubulu GX No, no, no Tapubulu GX No Me cago en la madre Que te pareo Mientras tanto Vamos a tomar un pelín de agua Ay, fola Me cago en la madre Que te pareo Es un poco Un legendario Tipo planta Hada Planta Hada Al frío polar Al frío polar Lo falla Me cago en la madre Que te pareo Somos más rápido Lo cual es interesante Beso amoroso No Me confunde Me duermo Beso amoroso Me duerme Me duerme Y no tiene género Para utilizar Atracción Frío polar Está dormido Me cago en la madre Que te pareo Presa Tiene mi ataque Golpe crítico En serio Un crítico En serio Un crítico Tapubulu Vale Dos golpes Dos golpes Frío polar Despiértate Julián Estaba tomando Un pelín de agua Presa de nuevo Julián Mientras no me haga críticos Mientras no me haga cinco golpes Hazme tres Listo Tres Tres Me viene bien Tres Perfecto Perfecto Julián Julián Despiértate Y acierta el frío polar Se despertó Frío polar Acierta 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 Lo falla Me cago en la madre Que lo parió Usa presa Vale Si sigo utilizando presa Podría cambiar A frogadier Porque Julián Ya está Está 22 peces Me cago en la madre Que lo parió Aunque probablemente Utilice beso amoroso Entonces Puedo utilizar a Lucas Y cambiar a Tomás Para que el beso amoroso Se lo lleve Lucas Y no Tomás ¿Entienden? Me parece que es una buena estrategia Como tenga Algo psíquico Como tenga algo volador Me cago en la madre Que lo parió Presa de nuevo No utiliza beso amoroso No Crítico En serio No Lucas 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 Hazme tres Hazme tres Hazme tres No Bien Me cago en la madre Que te parió Un puto crítico Me ha jodido Me ha jodido Me ha jodido Tengo que sacrificar a Mota Para ir con el free turn Me cago en la madre Que te parió Porque es que Magno muere Julián muere Lucas muere Aitami muere Tomás Tomás Me puede hacer beso amoroso Me puede dormir Estaríamos más jodidos aún Para el lomo Si me hace un crítico Me lo puedo llegar a joder Tengo que sacrificar a Aitami Usa beso amoroso Por favor Úsalo Beso amoroso Bola Bola sombra Ojo Mota Mota no lo aguanta No lo aguanta Obviamente Pesíquico Ay Que tiene bola sombra Que tiene bola sombra En teoría La llamarada Le tiene que quitar bastante Llamarada Si está púbulo Aunque sea legendario Le debería quitar bastante Mátalo 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 Crítico Crítico Bien 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 Madre mía Tomás Es que te comía Todo lo que tienes Allí abajo Me cago en la madre Que te parió Tomás Que has matado Un puto legendario Un puto tapubulu De un puto crítico Uff Uff Fola Me cago en la madre Que te parió ¿Sabes qué me pasó? Estuve con Biri Y conseguí que me enseñen Los raros Pokémon Pues si tienes un tapubulu Me parece bastante raro Y he enseñado Muchas páginas a mi Pokédex Por algo Es mundialmente conocido Como Pokémon Maníaco Él también fue el que inventó El sistema de almacenamiento Pokémon para PC Ya que estás usando su sistema Deberías darle las gracias En fin Sigo con lo mío Hasta luego Hasta luego Fola Hasta luego Ve Ve a grabar Pokémon ¿Qué estás haciendo? Pokémon Plata Pokémon Plata Vidaloc Lo recuerdo hermanos En el fondo En el fondo me das pena Te lo digo en serio Siempre vas a trancas Y a barrancas Detrás de mí Toma Te voy a dar un realito Porque me da no sé qué Y me da un memorín Voy detrás tuyo Bastante fola Que tienes 2 millones de suscriptores Pues yo tengo 1500 Me cago en la madre Te parió Voy bastante atrás Yo creo que esto es perfecto Para alguien tan coticha como tú A mí no me hace falta Porque voy a mi bola Bueno Me piro Si vete 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 Pírate Pírate Me cago en la madre Que lo parió Vamos a ir a curar Madre mía Hemos perdido una vida Pero Creo que hemos hecho bien Porque la bola sombra Es que iba directo a Tomás Es que iba directo a Tomás Y Tomás una bola sombra No sé si lo hubiera aguantado Hemos hecho bastante bien La verdad Movemos Movemos a Wineout Nuestro Wineout Nuestro Mota Nos hace el río Bastante Nos hace el río Más que nuestro paras La verdad Nos ha salvado Freud Nos ha salvado Loque Prácticamente Hemos perdido una vida Vamos ocho vidas Dos medallas No creo que vayamos mal Podríamos ir mejor Si 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 Pero No vamos mal No he curado No he curado Casi 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 me meto en el Puente Pepite Y la lío hermanos Ahora si vayamos con Tenemos Seguimos teniendo tiro De primeras No lo recuerdo La verdad No lo recuerdo Tampoco sé cuánto vamos Hermanos Me he olvidado Poner el cronómetro Quizás ya vamos Por los 20 O no Porque Me cago O quizás Vamos por la mitad De capítulo Que es probable Que es probable Pues si el capítulo Dura media hora Pues Ha sido Ruta 24 Donde podemos capturar Un primer poco Una ruta Y allí está la hierba Vamos con Lucas De primeras Que quiero que evolucione Y a ver Este es el puente Pepita Derrota el 205 Y gana un fabuloso premio ¿Crees que puedes hacerlo? Pues sí Creo que sí Porque si no Es que pierdo el bloque Tengo que continuar Tengo que ir hacia la casa Del Pokémon Y a Copil Que tienes 4 Pokémon Un Wigilito Lucas ¿Podrás encontrar un Wigilito? Es que Es que Yo creo que sí Reducción 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 de primeras Para ver qué ataque tienen Quizás Quizás no falla Quizás no Quizás no No subimos la evasión Si con Si con En serio Lucas 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 Vale Me quita Me quita Me quita poco Si Conda Es lo que varía Que puede hacer El mínimo de daño Puede ser máximo de daño Vamos Vamos Con Con Magno No que es veneno Vamos con Julián Julián que Julián Tiene fuerza bruta Y lo tiene que reventar Al Wigilito Salpicar No sé No le veo el sentido Utilizar Salpicar Luego De hacer el ataque Que me ha hecho Que no tenía ni mitad de vida La verdad Pues Además no era muy eficaz El Ciconda La verdad que iba mejor Fuerza bruta Wigilito Poca defensa física Debería morir Debería morir Bien Y además es muy eficaz Y es Julián Es un puto Noctob Me cago en todo Lucas A ver Esto Debería pasarlo rápido Para Para Nuestro Itami Nuestro Itami Vamos con Lucas Que Rueda fuego Rueda fuego Es por 4 Mata A ver Deberías matar A un puto Perfecto Al 10 Que es por 4 Rueda fuego Bien Lucas Has podido Con un Pokémon Lucas Bien 273 Experiencias No subes El 18 Y Pichotto Pues Continuamos Con Lucas No va a combatir No 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 Como tengas algo Como tengas algo Tierra Me cago en la madre Pataza Aldalda Vale No es muy eficaz No es muy eficaz El lanzarrocas Lo tiene que reventar Lo fallo Disparo Como tengas algo De tierra Me cago en la madre Me baja la velocidad Pero le saco 8 niveles Magno Deberías A ver Eres muy rápido No falles El lanzarrocas Por favor No lo fallas El Pichotto Debería de morir Efectivamente Están al 10 Hermanos Están al 10 Vamos a pasar esto rápido Hondom Pues Sacamos a Lucas Hacemos la guarrada De poner a Lucas De primera Que es un Hondom No es un Hundur Cuidado Julián Julián Con fuerza bruta Lo tiene que reventar Hondom Rayo burbuja Perfecto El rollo burbuja Me debería quitar Poké Me baja la velocidad No me la baja Fuerza bruta Y debería morir Que es un puto Fuerza bruta Que Hondom Es siniestro No es Mega Hondom Que habrá Megas En esto Habrá Megas Hemos visto que hay Pokémon de Lola Y habrá Megas Hay Pokémon de Kalos Yo diría que sí Hermanos Yo diría que sí Pero la verdad No puedo confirmar nada Es porque es que no lo sé Lucas sube al nivel 18 Vamos Lucas Quiero que seas un puto Hitmon top O un puto Hitmon Lee Pero no un puto Hitmonchan Pero quiero que evoluciones Continuamos No Debería haberme Le acabo Debería haber Ido a curar Pero tenemos a Frova Al tope Sirope Con Busken Esto ya es más serio Ya es más serio Es bastante más serio Tomás Aire afilado Porque Es lucha Ya es lucha Con Busken Agualo Agualodosa Por favor Yo Yo quiero Agualodosa Mi Tomás Con Agualodosa Revienta con Agualodosa Tomás Estaba a favor Este con Busken Bueno un golpe Obviamente es muy eficaz Efectivamente Si es lucha Creo Saberme Las etapas Evolutivas Las etapas Evolutivas De mi Pokémon favorito Tentacruel Buah Que movimientos tenía Antes Amor Ah Que es Tentacruel Que no es Tentacruel Cuidado Poca broma Poca broma Con este Tentacruel Podría La verdad Sofoco Menos mal Está Estaba a punto De decir Que podría Haber sacado A Itami Que era Gigadrenado Pero es que Moría de un golpe Moría de un sofoco Gigadrenado 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 Tiene solamente 5 pps Solamente Tiene buena defensa Especial Es cierto Tentacruel Vamos por algo más Con lo físico A ir afilado A ir afilado Creo que le va a quitar Lo mismo Porque no sé Si es especial O físico Pues no Es físico No he dicho nada No he dicho nada Perfecto Tomás 262 Y Pichu Pichu Un Pichu Lucas 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 Contra Pichu Si que puedes Lucas Tiramos reducción A ver A ver que ataque tienes Te imaginas Como tenga psíquico Como tenga Aerochorro Me pego un tiro Bloqueo Ojo Lucas no puede escapar Ojo Cuidado Rueda fuego Qué malo Qué malo O mátalo un golpe Mita de vida Perfecto Agualosa Lo falla Lucas Lucas Tú no serás El puto amo No serás El salvador Del loque Que quiero que evolucione Me cago en la madre Que lo parió Que Hitmon Y también Junto a Blaziken Son dos de mis Pocón favoritos Vamos Lucas Vamos a ir a curar Ya mismo Porque Podría seguir Combatiendo La verdad Pero como me saquen Un legendario Como me saquen Un buen Pokémon En el En el puente Pepita Como me saquen Un puto legendario Me saquen No un puto legendario Me saquen Un Tiranitar Me saquen Un pseudo legendario Un Dragonite Estamos en la B Estamos en la B Como me saquen Un poco Eléctrico Es que contra el eléctrico No tengo nada No tengo nada Contra el eléctrico Y creo que no nos ha salido Bueno si nos ha salido Pichu Puchi Nos ha salido Pichu recién Pero Los dos Los hemos matado Sin problemas La verdad Un Balto Vale 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 Tomás 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 Nos viene de puta madre Magno Megacuerno Psíquico Magno Megacuerno Chirrido Cuidado 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 Megacuerno Aunque también es tierra Es neutro Si no me equivoco Oh Es muy eficaz No he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada Siempre me confundo De la evolución de Balto Es decir Sol Rock Y Lunaton Pikachu Pues otro eléctrico Pues Siempre Siempre me confundo No sé Porque creo que uno es roca Y el otro es tierra O los dos son tierra O los dos son rocas Nunca lo sé Nunca lo sé Porque en los dos En el nombre tiene Lunaton La parte de ton Viene de la palabra stone De piedra En inglés Y Sol Rock Pues rock De roca Detección Lo falla Porque se protege Porque no lo ha atacado Pues Llamará Porque quizás me paraliza Con el gancho alto Y pues eso Que no sé Si son tierra Si son rocas Y siempre me destrozan Me cago en la madre Que los parios Pero lo que sé Es que son psíquicos Así que Siniestro Bicho Y creo que no hay nada más Se fijas Contra el psíquico Y el fantasma Me cago en todo Así que Nada Os jugando un poquito Un poquito Mi vida Me cago en todo Que me confundo Graveler Graveler de Alola Graveler de Alola Eléctrico Roca Sumo Eléctrico Roca Vamos con Tomás Como tenga algo eléctrico Con esta Para favor Verás Verás Rueda fuego Rueda fuego Pues Me quita Me quita verga No me quema No me quema Perfecto Giga Drenado Giga Drenado Giga Drenado Tiene baja defensa Especial ¿Cierto? Creo que sí Porque Geodude normal El de Alola No creo que haya mucha diferencia De puta madre Muere un golpe Y me recupero Los tres peces Que me ha quitado Con Rueda fuego Perfecto Graveler de Alola Fijaos que Hay Pokémon de Alola Con el Tapuulo Graveler de Alola Fijaos Don Fan Don Fan Lucas Con nivel Diecinueve No puede contra este Don Fan Pero sí que puede Sabéis que puede Tomás Tomás sí que puede Con Giga Drenado Vamos Cambiamos de nuevo Cambiamos de nuevo Porque como tenga Falso tortazo Tomás lo aguanta De puta madre No Aire afilado He hecho aire afilado Porque soy retrasado Quería ser Giga Drenado Pero soy retrasado Rayo No 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 Tomás 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 Y me paraliza Si no me hubiera aparecido Hubiera Giga Drenado Me recupera bastante vida Buah Es un problema Es un problema esto El rayo Julián Lo revienta Uff Magno 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 Bien Magno lo aguanta Más o menos bien Episodón Quizás lo hace Retroceder A ver cuánto le quita Don Fan Retrocede Retrocedió Retrocedió Bien Sigue retrocediendo Don Fan Por favor Retrocede Retrocede No Escavar Escavar Vale Vale Escavar Me viene incluso bien Porque saco Julián No me afecta Podría tirar de atracción Es que rayo me va a reventar No me la puedo jugar Va a utilizar rayo Y me va a reventar Me va a reventar Rayo Efectivamente Padre mía Los perdí Como No seré yo El puto amo Rayo No más crítico No más es crítico Perfecto Episodón Somos más rápidos Quizás retroceden Utilices excavar Falso tortazo No me puede matar De un falso tortazo Bien lo enveneno De puta madre De puta madre De puta madre Don Fan Episodón No lo puedo fallar No lo fallo No lo fallo Y Don Fan Debería de morir Muerto Muerto Bien Fijaos como Un ataque eléctrico Bastante potente Como es rayo Me puede joder Bastante el equipo Porque mi equipo Se basa más o menos No más o menos Sino que se basa En Frogadier Y planta Pues Ha aguantado G Arenados El rayo Lo ha aguantado claramente Pero No lo ha aguantado también Para que uno me haya paralizado Con un poquito De mala suerte Nuestro equipo Está bastante jodido El eléctrico Nos hace daño A Noctowl Nos hace No tenemos Ninguno No tenemos ningún Tierra para que sea un Mune Tampoco tenemos Un ataque tipo tierra Para debilitarlo Así que Es Es un problema Bastante gordo Bastante gordo A ver Quiero terminar hoy El ponte pepita No sé cuándo vamos Debería Más o menos Buah Ya Los 20 minutos Los hemos pasado fijo Fijo Pero es que quiero terminar Quiero terminar el ponte pepita Un cauto Cuidado con cauto Cuidado con cauto Que vamos a ir a Tomás Con la férrea Me quita verga Y ha drenado Y ha drenado Lo mata a un golpe Perfecto Tomás sube el 23 Y no No Lucas Lucas ¿Cuánto te queda? Lucas Lucas ¿Cuánto te queda para subir? ¿Cuánto te queda para evolucionar? 420 Pues Peleamos contra el último pavo Que está aquí Y mañana capturaremos Un nuevo Pokémon de ruta Enhorabuena Ganaron nuestros encontros ¿Vas a ganar un fabuloso premio? Me da la pepita Pues Fabuloso premio ¿Te gustaría ir al Team Rocket? Somos un grupo dedicado ¿Te interesa? ¿Seguro? No, no Una de nosotros No Ya te he dicho Que te unes a nosotros Nosotros te convence Te daré una oferta Que no podrás rechazar ¿Quieres combatir? Lo sabía Lo sabía Más o menos Lo recordaba Un recluta del Team Rocket Que tiene un Marip Pues Digo que tenemos debilidad Contra los tipos de electro Y me saca un puto Marip Lucas ¿Podrás contra este Marip? ¿Podrás contra este Marip? Lucas Está el 15 Cuidado Lucas Cuidado Me subo elevación Fuerza bruta Fuerza bruta Lucas 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 Pues me quita Me quita verga Me quita verga La verdad Se ha bajado el ataque físico Rueda fuego Se ha bajado la defensa física también Quizás lo quemo Quizás no Furia Lo falla Por la reducción Reducción No sé si baja mucho La evasión Es decir Sube mucho la evasión Me paralizo Tengo que cambiar Tengo que cambiar No sé si Canto mortal Que tiene canto mortal Que tiene canto mortal Pues Yo voy a cambiar a Lucas Como tenga Como tenga Tadura o algo por el estilo Me voy a cagar en todo Así que Cambiamos a Magno De paso Le doliamos Forza Bruta Me quita nada Me quita nada Me ha quitado tres peces Tres peces Se sigue bajando la defensa física Lanza rocas No me paraliza No me paraliza No me paraliza Bien 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 Y al siguiente Pokémon es un Chicorita 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 Lucas no Porque está paralizado Y como tenga Como tenga algo psíquico Como tenga algo volador Como que no Pero en cambio Magno Con Con Mega Cuerno Lo tiene que reventar La verdad Chapoteo Lodo Vale No tiene nada Este Chicorita Aparentemente Mega Cuerno Lo tiene que reventar Este Chicorita Me dará la suficiente experiencia Para que suba De nivel Nuestro querido Llamados por nadie Tiroguen No mentira Yo lo amo Es bastante querido por mi Y no No nos da la suficiente experiencia Magno 18 Lucas Al 19 Con tu capacidad Podría ser el líder De Team Rocket Piensa que todo Sería una buena oportunidad Para ti Pero nada hermanos Aquí vamos a dejar el capítulo De dejar un magnífico like Suscribiros al canal Si no lo estáis En el día de mañana Vamos a ir a capturar Un nuevo Pokémon de ruta Así que Hermanos Mucho apoyo Mucho Mucho apoyo El combate contra Follower Ha sido bastante Bastante complicado Pero Ha sido una vida bien perdida Me cago en toda la madre Que lo parió Pero nada hermanos Nos vemos Mañana Con el próximo capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!